La noche buena se viene Los pastores que subieron El niño estaba en Belén Le dejaron las ovejas Y empezaron a correr La noche buena se viene La noche buena será Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Entre las nubes del cielo Un ángel apareció Cantando albricias pastores Que ya nació el niño Dios La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Las pastores y sanales Caminan hacia el portal Llevando llenas de fruta Los cestos y el del altar La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volverémos más 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 Y no volverémos más